¿Qué es la sociedad? En la economía de Venezuela, porque Venezuela vivía una burbuja económica bastante artificial en cuanto a su fortaleza de la moneda. La moneda, por supuesto, no tenía que llegar a los niveles de destrucción al que llegó el chavismo, pero sí teníamos una brecha de burbuja económica. Y burbuja económica que le gustaba a todo el mundo, porque las empresas internacionales que estaban aquí se sometían a esos niveles de costo sin ningún tipo de problema y eran felices manteniendo empresas en Venezuela, esperando que algún día el país tomase el camino correcto. El asunto es que esa terapia de choque, lo económico, ya la facilitó la estructura chavista. Ya hay caos de las modificaciones, de lo que vendría a ser un paquete económico para poder llevar al país hacia un nivel de realidad económica. Dentro del mercado internacional, hoy esa parte del trabajo está hecho, incluyendo buena parte en lo que tiene que ver con el gran tabú general de Venezuela, que es el aumento del combustible. Nos falta todavía terminar de vivir etapas muy duras con respecto al aumento de los servicios públicos en general, pero el asunto es que para el desarrollo y la oportunidad del mañana de Venezuela, hasta esa parte del dolor ya está cubierta. Es muy interesante poder empezar a ver de nuevo a Venezuela como una gran posibilidad de ejecutar ese cambio para convertirla en ese motor, en ese faro y en ese propulsor de ideas de cambio. Ideas de cambio que pueden alterar hacia todos los países latinoamericanos, sí. ¿Funciona en todos los países latinoamericanos? No. ¿Dan posibilidades para el desarrollo de una nueva estructura de sociedad en cada uno de los países? Sí. Y eso es parte de un avance que tiene que terminar de comprenderse y entenderse para poder tolerar las acciones que cada uno de nuestros países tienen que vivir para poder acercarnos a esa realidad.